cárcel al considerar que este afroamericano fue condenado erróneamente por un triple asesinato en 1978. En su decisión, el magistrado James Welch concluyó que no existió ninguna prueba física que implicara directamente a Strickland en el asesinato de Sherry Blank, Larry Egan y John Walker en Kansas City, Missouri. Strickland fue condenado únicamente con el testimonio de una testigo, Cintia Douglas, que más tarde se desdijo de sus declaraciones en las que lo identificó como uno de los cuatro autores del crimen, argumentó el juez en su resolución. ¿Y quién le va a devolver a ese ciudadano norteamericano esos 43 años de su vida? Le pueden dar el tesoro de los Estados Unidos y no lo compensa. Su. Pero hay que tener, hay que estar al lado. No, también los negros llevan la peor parte en Estados Unidos, de eso que no te quepa la menor duda. Eso tiene también un tinte racial en muchas ocasiones. Tenemos en la línea Ramón de la NOI, director del Centro Nacional de Sismología. Hablemos del temblor en Puerto Plata. Y como dicen muchos, esto es la tierra respirando. Tenemos que prepararnos para algo más. ¿Qué está pasando? Bienvenido. Sí, buena noche. Gracias por la invitación a su programa. Gracias a usted por aceptar, conversar con nosotros. Sí. En el día de ayer, haciendo las 3 y 42 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4.5 en la escala de Rite, localizado al sureste de Puerto Plata, a una profundidad de unos 11.6 kilómetros. La distancia de Puerto Plata fue a unos 9 kilómetros. El sismo fue localizado en lo que se conoce como la falla Camú. Es una falla donde por lo general tenemos eventos sísmicos de magnitudes relativamente pequeñas, que por lo general la población no lo siente, aunque los equipos que tenemos sí los registran. El país es altamente sísmico y por lo tanto, ¿verdad?, debemos estar siempre preparados para que cuando ocurra un temblor de tierra de gran magnitud, sepamos qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar para así poder salvaguardar la vida. Esa falla Camú está al norte de Puerto Plata, ¿no?, de la costa atlántica de la isla. No, no. Está al sur de Puerto Plata, entre Santiago y Puerto Plata. Ah, en territorio, en tierra firme. En tierra, precisamente, sí. ¿Es parte de la falla septentrional o no? No, no es parte. Es parte del bloque de lo que es la cordillera septentrional. La falla septentrional es mucho más grande y está en la parte sur de la cordillera septentrional. Está, ¿verdad?, está esta falla que divide lo que es el Valle del Cibao con el bloque. Está, ¿verdad?, Puerto Plata, Cabrera y... El norte de Santiago, ¿no? La parte norte de Santiago también, ¿no? No, la parte norte de Santiago está en todo lo que es el Valle. Ok. Que cruza al sur ya del Valle está lo que es la falla del Cibao también. Es decir, que el Valle del Cibao está entre dos fallas, entre la septentrional y lo que se conoce como la falla del Cibao. ¿Podemos los dominicanos prepararnos para esperar más temblores, Ramón? Sí, debemos de estar preparados, ya que estamos en una zona que es altamente sísmica. Ya vimos, ¿verdad?, que el 14 de agosto le ocurrió un sismo de magnitud 7.2 en Haití. Y estamos en la misma isla. Por lo que en cualquier momento podría ocurrir un temblor en el territorio nacional. Y debemos de estar preparados. En días pasados, Ramón, alguien me decía que el mar Caribe no es lo suficientemente profundo como para que se produzca un tsunami. ¿Eso es descartable o realmente sí podría ocurrir un tsunami? Eventualmente, si ocurre un terremoto o un temblor muy fuerte, ¿podría ocurrir un tsunami en nuestro país o eso es descartable? La isla ha sufrido varios tsunamis a través de la historia. En la parte noreste, ¿verdad?, tuvimos en el 46 el que destruyó a Matancita. Matancita, en la provincia María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez. En el 84, en el 84, en la parte sur, al sur de San Pedro de Marcorí, específicamente, se produjo un tsunami en el 84, en el 84. Lo que sucede es que no se desarrolló para que produjeras grandes olas. Lo que nos ayuda en la parte de Santo Domingo es que es profunda la zona costera y el tsunami desarrolla olas más altas en zonas bajas, les decía, donde el mar es mucho más bajo. Lo contrario, nosotros tenemos un mar y, aparte de eso, un farallón que contendría. El peligro está en las riberas de los ríos Osama y Jaina, ya que en caso de un tsunami el agua... Entraría por ahí. Entraría por ahí. Bueno. Por lo menos vamos a prepararnos. ¿Cuáles son las fallas que tenemos que están acumulando energía y eso proclive a que se pueda producir un terremoto? Nosotros tenemos la falla septentrional, la falla que está al norte de Puerto Plata, en el océano Atlántico. ¿Hola? Bueno, se nos fue Ramón. Perdimos el contacto. Caramba, qué lástima. Bueno. Perdimos el contacto. ¿Hola? Bueno, en lo que terminamos de contactar a Ramón de la... De la NOI. De la NOI. Director del Centro Nacional de Sismología. Y estábamos hablando con él sobre las fallas que tiene el país. Y nos hubiera gustado escuchar también la pregunta que le hicimos. Tenemos algunas fallas en donde se ha dicho siempre que ahí podría producirse un fuerte terremoto en la República Dominicana, porque han estado durante décadas, años, acumulando energía, energía que está ahí acumulada y que no ha sido expulsada. Entonces, bueno, tenemos a Ramón de la NOI con nosotros de nuevo. La pregunta que le hice, señor de la NOI. Sí, le decía que tenemos varias fallas importantes en el país, en la parte norte del contacto de la placa norteamericana. Esa es la placa donde se une la placa tectónica del Caribe con la placa tectónica de Norteamérica, ¿verdad? De Norteamérica, sí, que es una zona donde podrían producirse grandes terremotos. Tenemos la falla septentrional, la falla del Cibar, la falla en Riquillo Plante Garden, que fue la que generó los terremotos en Haití desde el 2010 y ahora el del 2021. Y tenemos también la falla de San Juan, la falla de Atillo y en el noreste, a continuación de la falla septentrional y la falla del Cibar. Y también en el este tenemos lo que se conoce la falla de Yabón. Es decir, que hay varias fallas en las cuales se pueden generar fuertes terremotos que históricamente se han producido precisamente en esos lugares. Y en la costa sur de la isla, tengo entendido que hay una falla importante también. Sí, tenemos ahí lo que se conoce como la trinchera de los muertos, que es también una zona de contacto y que es influenciada por la placa de coco, que es el contacto de la placa del Caribe con la parte sur. Digamos una cosa, atendiendo la condición de la tierra en nuestra isla, ¿cuáles son las zonas con más probabilidades de mayores efectos como consecuencia de un terremoto? En todo el valle del Cibar, en el caso de ocurrir un gran terremoto, podría sufrir grandes daños debido a las características geológicas. Es decir, un estudio reciente hecho por el maestro Eugenio Polán, se encontró que esta es una zona donde hay poca atenuación de la sonda. O sea, lo que quiere decir es que las ondas duran mucho tiempo para atravesar... Porque es un terreno blando, ¿no? Sí, entonces lo que hace es como que se amplifica la señal de las ondas y esto se manifiesta en las estructuras, las cuales pueden colapsar debido a esto. Eso es diferente a cuando las ondas se desplazan sobre un terreno rocoso, ¿cierto? Sí, cuando es un terreno muy rígido, es decir, que las ondas pueden viajar más rápido, es decir, no son atenuadas, es decir, absorbidas. Entonces, el efecto es menor, es decir, perduran más en el lugar y por lo tanto liberan menos energía, cuando es una zona, entonces las ondas duran mucho ahí en ese tiempo, en ese lugar, ¿verdad? Y entonces liberan mucha energía que se manifiesta en todas las construcciones y en el terreno. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos siga protegiendo, como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Y que además de eso, pues, las construcciones en el país sean revisadas, adecuadas, y las nuevas construcciones se construyan, valga la redundancia, atendiendo a las normativas sismo resistentes, que tengo entendido que son muy buenas en la República Dominicana. Sí, otra cosa es, ¿verdad? La población que debe tratar, ¿verdad?, de adquirir los conocimientos para saber cómo comportarse en el momento de que ocurra un terremoto. Si ocurriese el terremoto. Bueno, señor Ramón de la Noy, muchas gracias por toda esta explicación y nada. Sí, aquí el Centro Nacional de Sismología trabaja a las 24 horas del día, ¿verdad? Es una dependencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, y estamos siempre para servirle. Muchísimas gracias. Bien, bueno. Señor Rudy González, que a pesar de que venía en helicóptero, pero ya aquí hasta en el aire se producen entaponamientos. Buenas tardes. A la orden. Mejor no digo nada, porque una hora y 20 minutos para llegar de la Sarazota frente al Hotel Embajador en el edificio. Yo salí de ahí a las 5 menos 10 de la tarde y llegué aquí a las 6 y 5. No, no, eso es terrible. Pero ahí en esa esquina de ahí de la Tiradentes, en esa esquina de la Tiradentes, perdí 15 minutos parado porque estaba esperando que un funcionario, un funcionario con dos motores y tres cosas atrás, tres camionetas más atrás llenas de seguridad, como si estuvieran matando gente en este país, bloquearan toda la Tiradentes porque él a lo mejor estaba saliendo de su casa y bloquearon todo eso ahí para que él llegara y pasara. Porque tenía que llegar a una entrevista. Y yo, que soy un ciudadano, que pago a toda su seguridad que estaban ahí, a los AME, la gasolina que está consumiendo, yo soy un hijo de qué. Pero diga la placa, diga la placa, porque yo siempre le digo, traiga la placa. Hay que denunciarlos, hay que dar la placa. Eso es abusivo, eso es abusivo. Bueno. ¿Hora de la pausa? No. No. Porque ustedes no hicieron pausa ahorita, ustedes siguen a ser corridos. No, no, no. Señores, señores. Señores, yo venía oyendo el programa, decían corridos con simología. No, porque yo aproveché para ir. Ah, porque yo te pedí el baile. Oiga, este. Parece que la cuerda mía tan grande que no me di cuenta de la pausa, porque yo venía oyendo el programa. Yo quiero hacer un comentario sobre un tema que ustedes hicieron ahorita. Dale. ¿Qué es el tema de la situación política? Mira. Lo que dijo Roberto Rosario sobre que el gobierno y el PRM le tienen una campaña. Eso es un disparate. Y te voy a decir por qué es un disparate. ¿Cómo va a ser que le haya dolido tanto al fútbol que le hayan quitado a Janoy Sánchez? A Janoy Sánchez no se la quitó nadie. A Janoy Sánchez se fue porque ella anda con una garrocha en la mano, como decíamos ayer. Ella es agente libre. Eso es lo primero. Además, por Dios, lo que sí es cierto, y ellos se están poniendo alante porque pueden entender que viene una ruptura entre sus relaciones, entre Leonel Fernández y Luis Abinaderi, entre el FUPO y el PRM. Es porque el domingo, Leonel Fernández se plantó en una reunión de sus dirigentes y acabó con el gobierno. Y comenzó, hizo aquel discurso, ¿y quién te subió la yuca? ¿y quién te subió los plátanos? Y esta es la primera vez que se ve una situación de tan naturales. Acabó con la política del gobierno. Yo no estoy diciendo que sea bien o que sea mal. Yo estoy hablando de lo que significa la correlación de fuerzas y el porqué de la situación. Y ellos están esperando, como es lógico, que esa ruptura, que es real, le va a venir con una embestida a ellos, porque ellos están haciendo su labor de oposición. Entonces, no hay labor de oposición, no esperes que te manden flores. Porque si tú me mandas rayos y centellas, yo no te voy a mandar un dulce con caramelo encima. Tienen que esperar eso. Y parece que ahí es que está el problema. Porque yo no creo que la dimensión de Hanoi Sánchez sea necesaria para usted decir que hay una campaña en su contra que se dio cuando... Por Dios, además de eso, a Hanoi nadie se la llevó. Hanoi se fue y se va a ir de ahí también. Oye, se va a ir del PRM. Cuando vea que la cosa puede estar más o menos, se vuelve para el fútbol, para el PLD, o qué sé yo, a lo mejor se va para el Lianza País con Guillermo Moreno. Qué sé yo. No, qué sé yo. Pero ella tiene ya una vocación de no estar estable en un partido, de acomodarse de acuerdo a lo que ella percibe que son sus beneficios. Sus intereses. Sí, sus beneficios políticos. Quiero decir, no estoy hablando de otro tipo para que no vaya a decir que... Yo estoy diciendo que vaya a robar cuarto. No, no. Estoy hablando de sus beneficios políticos. Y ella lo ha demostrado porque tú no puedes ser tan inconsistente en apenas 18 meses. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es una realidad. Entonces, yo lo que creo es que aquí viene una confrontación bastante fuerte en el que, buscando un posicionamiento lógico y haciendo una oposición lógica por posicionarse como jefe de la oposición y como el hombre que combate las acciones del gobierno políticamente lógico, tiene que esperar también una reacción del otro lado. Eso es lo que yo entiendo. Porque después que yo oí el discurso, yo lo vi anoche en uno de los noticiarios, lo pusieron como dos minutos. Lo estaba buscando y no lo encontré. Porque sería bueno haberlo hasta oído para oír cómo Leónel Fernández le entró a dos manos al gobierno. Entonces, si tú le entras a dos manos al gobierno y dices que son unos incapaces y que pasan entre los otros, tú tienes que esperar que de allá para acá viene una avalancha también. Entonces, yo creo que ahí es que está el kit del asunto. Y mientras tanto, la gente del PLD sigue muy preocupada porque además hay gente que estaba haciendo diligencias para tratar de juntar a uno y a otro. Y parece que en los últimos días, la gente del fútbol, yo no, 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 yo no, vamos a dejar eso para después. Porque están viendo que le están picando cerca algunas situaciones a la gente del PLD, incluyendo a Danilo Medina, y ellos piensan, si los revientan por ahí mejor. En el entendido de que va a haber una avalancha del PLD hacia el fútbol. Yo creo que yo, eso tengo que verlo, yo creo que la avalancha pasó. Yo creo que la avalancha pasó. Lo decía yo hace un rato. Ya se detuvo esa hemorragia que había. Yo creo que lo que hay ahora son los saltos naturales de garrocha de la gente acomodándose. Los acróbatas. ¿Tú encontraste ahí las declaraciones de Leonel? No, por ahí la estaba buscando. Fue el domingo, la pasaron ayer en uno de los noticiarios. Y yo la vi completamente. Ah, por Dios. Ojalá la encontremos por ahí. Hablando ayer, era un acto público de la fuerza del pueblo, con sus militantes, una cuestión, y entonces él ahí hizo una arenga sobre el asunto principalmente de los precios de los alimentos. Que es una campaña que él tiene montada sobre esa situación. Él está haciendo eso porque... Y es lógico en política lo que está haciendo. Yo no digo que sea malo. No, además frente a la embestida que le viene con el tema de que Margarita podría ser la candidata de Danilo Medina para ser la candidata a la presidencia del PLD, objetivamente analizándolo, Margarita, mal que bien, puede minar un poco la simpatía de Leonel porque ellos tenían un vaso comunicante, ¿no? La gente de Margarita era gente de Leonel Fernández. Claro. Uno se alimentaba del otro. Uno se alimentaba del otro. Él de la popularidad de ella en algunos sectores, y ella de la popularidad de él en todos los sectores. En todos los sectores. Entonces, frente a eso que podría ser una estrategia para no dejar que Leonel crezca demasiado por parte del PLD, pues él ha tenido, tiene que tomar distancia del gobierno y asumir una posición más radical frente a las políticas del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, habíamos hablado aquí de que esa distancia tenía que venir en un momento. Yo pensé que iba a ser todavía un poquito más tarde para ir a acomodarse mejor en una posición de liderazgo de oposición frente a un descalabro del PLD, pero la situación lo ha ido precipitando. Sí. Porque tiene que ser así. Él no puede ser oposición y ser candidato de oposición si tú no enfrentas al candidato del Partido de Gobierno que va a ser Luis Abinader. Punto. Pero también están sobredimensionando. Hay gente que se está sobredimensionando en el sistema político. Vamos a ver. Dele. Vamos. Sí, déjala ahí, lo buscamos para oírlo con calma. Bueno, mira, hay un tema que lo toqué así por arribita, pero que sería bueno destacarlo de nuevo, y es que el país tiene ya el 78% de los ciudadanos vacunados con la primera dosis. O con una dosis. Sí, con una dosis. Entonces, ¿qué se busca? Lograr la segunda dosis. Faltan 425 mil ciudadanos y ciudadanas para poder lograr la meta del 70%. Vamos a vacunarnos, señores. Vamos arriba. Vamos a llegar a ese 70%. Ustedes verán cómo no provoquemos que nos tengan que trancar otra vez y ponernos limitaciones para el tiempo de Navidad. Esto a todo el mundo, por Dios. A todo el mundo. Sí, porque aquí la gente... El ministro ha dicho que dependiendo de cómo se desarrolle el tema del COVID-19, se tomarán medidas restrictivas para las Navidades. Ahora, se ha advertido y se aclaró que el gobierno no ha sometido ninguna propuesta de toque de queda al Congreso Nacional. El Diario Libre lo desmintió. Circuló ayer. Circuló desde el domingo en la noche y ayer en la mañana todavía, a primera hora, estaba circulando una información, una supuesta información con el logo de Diario Libre que decía que el gobierno estaba aprobado, que iba a solicitar otro estado de emergencia. Y que iba a imponer el toque de queda. Y eso, Diario Libre lo desmintió anoche. Y esta mañana hizo, ya en su periódico, otro desmentido de eso. Y el ministro de Salud Pública, a propósito de eso, dijo exactamente lo mismo. Espérate, nosotros no estamos en eso. Vamos a tomar decisiones a propósito de cómo veamos la situación de acuerdo a lo que digan las estadísticas. Y eso es lo correcto. Porque tú no puedes... Esto no es un asunto emotivo. Esto es un asunto de realidades. Si aquí hay una situación de un rebrote muy violento, hay que cerrar el país o lo que haya que hacer, hay que hacerlo. O sea, no es un asunto de que... Bueno, a mí me parece, puede ser quizás es bueno para que la gente no salga y no beba en la calle. No, no, pero tú no es así. Digo, tú me entiendes. No, y las decisiones tampoco se están tomando de esa manera. Las decisiones están... No se han hecho, ni debe ser. Incluso se está tomando en cuenta la cantidad de camas UCI disponibles para si se presenta un eventual brote agresivo. Miren, la gente, la gente... Hay gente que está loca porque nos vuelvan a trancar. Y hay gente que está preocupada porque nos vuelvan a trancar. Pero, sin embargo, no se recogen. Una medida es, no espere que nos pongan toque de queda. Recójase usted también. Recójase. Porque usted no tiene que estar en todos los teteos. Usted no tiene que estar en todas las fiestas. Y siga teniendo su mascarilla, porque hay mucha gente ya que no usa mascarilla. En vez de imponer toque de queda, deben prohibir el teteo. Lo que pasa es que sin toque... Digo yo, porque esos son los sectores. No, es que sin toque de queda es imposible. Es imposible tú controlar a la población sin toque de queda. Porque, además, cualquier cosa que tú le digas, tú vas a decir, pero, o sea, atento a que tú me estás mandando para mi casa. Por eso yo creo que el gobierno se equivocó, el presidente se equivocó en la forma de salir de las medidas del estado de emergencia. Porque él pudo mantener la medida del estado de emergencia y tiene que dictar el toque de queda. Porque la medida de emergencia tú puedes tener, y la tienes como un arma para si hubieran sido obligados, meter el toque de queda... Y no tener que volver al Congreso Nacional. Él pudo haber mantenido la medida de emergencia, y la medida de emergencia no te obliga a hacer nada. Tú tienes un renglón de cosas que puedes hacer en el estado de emergencia. Pero que no obligatoriamente tiene que hacerla. Entonces yo creo que ahí falló un poco la medida. Yo creo que él debió... Yo, en mi juicio, Rubí González, él sabrá más que yo, porque él es el que gobierna y firma los decretos. Pues yo creo que si hubiese sido yo, en mi forma de pensar, y yo eso fue lo que pensé que iba a ser, mantener el estado de emergencia, y qué tal el toque de queda. Como se estaba haciendo, que se estaba desmontando en varios sitios. Los quita definitivamente. La presión fue mucha. Y no se puede negar que, al parecer, la presión hizo su efecto. La presión económica, la presión del tema turismo, la presión de la misma gente, jarta del toque de queda, porque el toque de queda... Señores, es más un problema emocional, de que yo sé que me están restringiendo a mi domicilio, que la realidad, porque hay muchísima gente que ni siquiera sale, pero está agonizando porque sabe que no puede salir. Es más que lo prohibido, lo que más atrae a uno. Bueno, recordemos esas imágenes de tanta gente que se entraba a piñazo con los policías, que estaban revisando en el toque de queda. Nadie se entraba a piñazo con los policías en el Tribunal de Bonao. No, 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 eso lo vamos a ver ahora, porque eso tuvo sabroso en Bonao. Pero mira, ya para cerrar el tema del toque de queda, recordemos que el presidente Luis Abinader dijo, señores, hasta yo estoy cansado del toque de queda. Pero yo entiendo lo del toque de queda. Yo lo que decía es mantener el estado de emergencia porque le daba una herramienta para rápidamente, sin pasar por la situación, a asumir que tengo el estado de emergencia aprobado, porque el estado de emergencia tú lo puedes tener y no hacer nada. Claro, eso es verdad. Y aparte de eso, todos sabemos que va a ser difícil que al gobierno se le vuelva a aprobar un toque de queda. No, ya, ya, la verdad que además de eso, digo que fueron 18 meses. Sí. O sea, yo creo que aquí no había, yo ni tu recuerdo un toque de queda tan largo de 18 meses. No, nunca. Porque la revolución fue, inclusive cuando se logra el acuerdo de paz, en el 3 de septiembre, tenía desde abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, cuatro meses y medio era lo que tenía, el toque de queda y un toque de queda impuesto por un estado de guerra, que no era que tú, mal que había toque de queda, que si tú salías tenía un problema. Entonces, en esa ocasión, el toque de queda, cuando los huracanes, que hubo toque de queda, tanto George como David, fue un toque de queda de una semana. Claro. Pero un toque de queda de 18 meses, yo no los recuerdo. Y son toques de queda, de hecho, de una hora a otra. Recordemos que no son toques de queda de las 24 horas. Pero bueno, usted toca el tema de Bonao. Señores, se entraron a trompada, patá, pecozón, y se dieron hasta con el cubo del agua varios acusados, a quienes se le conocía medida de coercio en un tribunal de Bonao. Ellos le entraron a patadas a los guardias de seguridad, y el conflicto dejó varias personas heridas, entre ellas un abogado y uno de los acusados. Ellos están implicados en un atraco a una estación de venta de combustible en Bonao, y el incidente inició cuando la jueza del tribunal... ¿Ese es responsable? Saludos. Nené, Nené Cabrera. Deje de hacer escándalo. Pues bien, los imputados, señores, están implicados en un atraco a una estación de expendio de combustible en Bonao, y el incidente inició cuando la jueza del tribunal decidió aplazar la audiencia debido a que el representante legal de uno de los acusados no se presentó a la misma. La seguridad del tribunal tuvo que pedir refuerzo a la dirección regional Sibao Sur para controlar la situación. Los acusados regao entrándole a patada, pecozón... Y ahí no estaban la gente del autar. ¿Pero qué es esto? No, es que digo que no estaban la gente del autar, pero imagínate tú. Se dan policías siempre. Sí, pero esos son también las palomas tirándole a las escopetas. Además, ahí muestra un irrespeto no solamente al tribunal, sino también a la autoridad. Ahí hay un irrespeto que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Antes de la pausa, Brian encontró las declaraciones de Leonel Fernández. Cuéntanos. Cuéntanos para la pausa. Ay, Hanoi. Y es una inflación que, como el compañero Daniel explicó, tiene diversas raíces. Hay un componente energético. Está subiendo el precio del petróleo. Está escaseando el gas. Y por tanto, está subiendo el precio del gas. Y hasta el carbón. ¿Verdad? También está subiendo el precio, lo que indica que para una planta como Punta Catalina se le va a encarecer el suministro del carbón para generación de electricidad. Pero también están aumentando los precios de los alimentos, de todos los alimentos, en una forma que ya empieza a preocupar al pueblo dominicano. Entonces, frente a eso, sabemos que ha habido un componente internacional y hay factores nacionales. Lo que sí es importante entender, y eso desde el punto de vista internacional, se hablaba en principio de que esta inflación, esta alza de precios, iba a ser una cosa pasajera. Como que eso era algo temporal, que iba a desaparecer rápidamente. Lo que estamos entendiendo hoy es que no va a ser temporal. Comando, entonces usted me está...